Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía estamos expectantes acerca de este cambio de postura que ha tenido el Gobierno de España viniéndose a hablar con nosotros acerca de Doñana y de la situación en la que se encuentran los agricultores de la Corona Norte. La predisposición del Gobierno andaluz es absoluta para llegar a un acuerdo. La misma determinación tenemos para dialogar hasta la extenuación que para buscar soluciones a todas esas personas que se lo merecen desde hace tantos años. Esos agricultores perjudicados por el plan de la fresa aprobado en el año 2014. El Gobierno ha hecho un anuncio genérico, la predisposición a invertir en toda la zona hasta 350 millones de euros provenientes de diferentes ministerios. Ahora hace falta que todas esas cantidades se materializan en proyectos concretos que satisfagan las expectativas que en el territorio existen. Y en eso nos vamos a ocupar a lo largo del todo el mes de octubre, insisto, con la máxima predisposición, con todo nuestro esfuerzo en que el diálogo fructifique en acuerdos beneficiosos para todos. La prioridad absoluta es aprovechar este mes de octubre al máximo y la disposición de la Junta de Andalucía es total. Tendremos tantas reuniones como sea necesario. No nos hemos marcado un calendario fijado porque esta es la prioridad absoluta y toda la agenda pivotará en torno a la disponibilidad, insisto, que tenemos para llegar a un acuerdo. La Junta de Andalucía lo ha dicho claro, aquí estamos hablando de un problema que viene enquistado en esa comarca desde el año 2014 al que hasta ahora nadie había dado solución, nadie había hecho ninguna propuesta en positivo hasta que Juanma Moreno fue presidente de la Junta de Andalucía. La propuesta se materializó en forma de una proposición de ley que se está debatiendo en el Parlamento de Andalucía, que se está tramitando ahí. Siempre dijimos que el diálogo era fundamental, apelamos a ese diálogo durante mucho tiempo y finalmente se ha producido a lo largo de la última semana. La prioridad absoluta es dar solución a los agricultores perjudicados por el plan de la fresa que se aprobó en el año 2014 y confiamos en que el Gobierno de España sea capaz de poner los medios suficientes como para aportar esas soluciones. Dicho eso, toda inversión que venga no a Huelva, sino al conjunto de Andalucía desde el Gobierno Central será siempre bienvenida. La prioridad es dar solución a los agricultores perjudicados por el plan de la fresa del año 2014.